No lo encuentro, no encuentro ninguno de estos canales, sigue cambiando, ay va es muy lento, déjame a mí. Vas muy rápido, ¿no? ¿Qué se estás haciendo? Ya lo sé. Ay, 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 ya casi terminó, ya casi. Ay, 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 ay. Lo ves, te lo dije, la nueva plataforma Max ya es nueva. Ya lo sé, fresita y chicas ya están disponibles de esta plataforma. Vamos a ver este episodio.